Un 23 de junio inició a escribirse la historia que absolutamente todos los bolivianos estamos orgullosos de contarla hoy, 44 años después continúa y está más vigente que nunca con nuestros hermanos Los Carcas que están de aniversarios. Muy felices festejando nuestras 44 velitas, la verdad es que parece ayer cuando habíamos empezado que ha pasado tan rápido, ya son 44 años corriendo de Carcas. Diego, usted tiene un regalo especial. Exactamente, hemos traído la tortita aquí del Mañanero con el logotipo Carcas ahí, el ponchito, 44 años para desearles felicidades Gastón, de verdad muchas felicidades, un ícono de nuestro folclore y toda una institución en nuestro país. Gracias mi hermano, gracias a Deguito, gracias a Reduno, gracias a toda la gente que siempre nos ha apoyado en esta historia tan linda, tan grande de 44 años. Gracias a Bolivia, a Reduno, a Cochabamba y ojalá Dios nos permita más salud para seguir adelante. Macoto, estabas preguntando si se come la torta, si se come el poncho, si se come el poncho. Sí, creo que me ha perdido un poncho, creo que es el hermano mío, creo. Puedes probar si quieres. Sí, ¿seguro? Sí, 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 allá hay el ponchito. Ahí está. A ver, sí, no, ¿qué tal está? Luz, es bien rico. Muy bien, muy bien. Don Gonzalito, ¿qué es lo que más ha costado en estos 44 años para mantenerse en la palestra musical? Bueno, mantener juntos a todos, como una sola persona, que todos vean un norte bien claro y que sepan dónde estamos yendo, por qué estamos aquí. Como decía mi hermano Ulises, decía, somos soldados del arte. Eso decía entonces, a mí me dijo, somos soldados del arte, adelante. ¡Gracias!